Nuestro primer invitado de los cronistas de la mañana de la 101.7 Radio Alas, le vamos a dar la bienvenida al doctor Gonzalo Medina, candidato a intendente por la ciudad de San Juan por el Frente de Sayoyo y Libertad, que lleva como candidato a gobernador al señor Yamires, a Agustín Yamires y a nuestro amigo, al licenciado Eduardo Beatrice, Daniel. Muy buenos días, señor Medina, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7. ¿Cómo le va, señor Medina? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, me va. Espero que ustedes tengan una buena mañana también. Le agradecemos por su tiempo y por su atención, señor Medina. Bueno, primero, a ver, estábamos acá analizando en la mesa de trabajo. No sé si habrá tomado conocimiento, pero nuestro amigo Marquitos Lavaña va a dar a conocer los datos de inflación del mes de abril, mes de complicado, por cierto, posterior a las elecciones provinciales del día 14. Lo va a dar el día 15, cuando estaba previsto que lo diera el 12. Un ayudín para algunos gobernadores, ¿no, doctor? Bueno, con sinceridad le voy a responder. Usted me está haciendo una pregunta de tinte político y económico y dentro de esa pregunta, el impacto que podría generar. Yo le quiero comentar a usted, y obviamente a quien nos escucha, que no esperen grandes novedades al respecto, ni esperen ninguna otra sorpresa. Nosotros hemos tenido en marzo una inflación del 7.5%. Es de esperar que la inflación que se refleje en mayo, correspondiente al mes de abril, seguramente va a estar en esos niveles porcentuales o quizás mayor. Esto lo tienen que entender la gente. Es lo mismo, ¿eh? Cuidado, esto es lo mismo. Y es lo mismo que tienen que saber y reflejarse al momento de elegir autoridades en este nuevo acto democrático, ¿no? Ellos si votan a un gobierno justicialista, o también si lo votan a un gobierno demócrata, como son Juntos por el Cambio, o republicano, mejor dicho, van a votar un dólar a 500 mangos, una inflación de más del 120%, y obviamente una desocupación al 50%, más todo lo que implica la casta, la corrupción y, obviamente, los negociados de estas dos fuerzas políticas que a la postre, por lo menos en San Juan, y me animaría a decir que a nivel nacional es lo mismo, son socios electorales de hace tiempo, se cambian las figuritas, se cambian las cosas. Yo como candidato a intendente y como... Yo no soy político, le aclaro a Daniel, y le aclaro a la audiencia. Yo soy alguien que se hartó de la basura que nos ha gobernado en los últimos años, de la corrupción que nos ha gobernado en los últimos años, y ha tomado una participación directa, haciendo primero una autocrítica y un mea culpa de no haber participado antes, que creo que es el caso de la mayoría de los argentinos, y en este caso de los sanjuaninos. Y en el marco capitalino de la Intendencia, creo que con los distintos puntos políticos que voy a realizar, vamos a producir un cambio, pero usted me preguntó puntualmente por la inflación y yo le respondo. Ahora lo escucho. Doctor, vayamos a su plan de gobierno para la capital. Fuerte ajuste al gasto político, ¿no? La primera de las medidas que va a tomar. Bueno, lo primero que voy a aclarar es lo siguiente. Yo voy a hacer una municipalidad austera, en base a un trabajo que vengo realizando hace dos meses con un equipo de trabajo para tomar el gobierno de la Intendencia de la capital de San Juan en forma inmediata. Vamos a hacer dentro de la página web un link que vamos a transparentar toda la función de la municipalidad a nivel económico. Desde una biromia, una afuelto, se va a licitar todo por ahí. Vamos a tener una doble auditoría de la Bolsa de Comercio y el Consejo de Ciencias Superiores Económicos de San Juan. Inclusive están las compras directas, veo que se dividen por monto. Claro, exactamente. En forma directa y sin solicitatoria, no todo. Vamos a pasar por ahí. Quien les habla no va a cobrar el sueldo del intendente. He decidido no hacerlo porque no me hace falta. Gracias a Dios estoy muy bien en la fase empresarial médica. Por lo tanto, lo voy a donar a distintas instituciones de bien público en San Juan, sobre todo a la cooperativa del Hospital Rawson, Fundame y otro tipo de instituciones de ese tenor. Voy a bajarle el sueldo a las concejales un 30% y les voy a sacar las dietas que corresponden al 80% del sueldo, que tienen que aproximadamente estar en el orden de los 470.000 pesos. Quiere decir que cobran alrededor de 900.000 pesos por mes. A nosotros todo el cuerpo de concejales, los 12 nos salen más de 50 millones de pesos por mes, a los sanjuaneros capitalinos. Con el criterio de la dieta, que nunca lo entendí, tendríamos criterio de todos los empleos públicos para cobrar la dieta. Es decir que no, y no lo hacemos. Entonces, lo primero que van a hacer es sacar. Y a partir de ahí, ordenar en prioridades, a nivel capitalino, varios puntos. El primero, la basura, contratar un servicio privado a través de una licitación privada pública, pero lo vamos a obligar a tener no menos de 70 containers reciclables, con separación de la basura, y también un poco de bucarra vecino en este aspecto, más los contenedores individuales. Esto nos va a permitir ir hacia un camino de salubridad, que es hoy lo que tiene la capital de San Juan. No lo tiene, prácticamente no lo tiene. Yo voy a ejercer una función de intendencia de la periferia y el centro. Voy a hacer que delibere el consejo deliberante en las distintas uniones vecinales, mes a mes, porque quiero que conozcan a los concejales, los vecinos, y dos días antes vamos a tratar de recabar los reclamos correspondientes para el tratado en tiempo y forma de esa sesión, las necesidades del vecino. Vamos a emular, yo quiero emular a un gran intendente de Córdoba que mejora en la historia de Córdoba hasta hoy, que el doctor Mestre, siendo sanjuanino, fue intendente de la capital de Córdoba. Efectivamente, y llegó a ser gobernador, ¿cierto? Llegó a candidatearse. Acabó a candidatearse, exactamente. Y yo, siendo cordobés, después de 34 años de vivir en una provincia maravillosa, la cual amo y adoro, como es San Juan, quiero ser el mejor intendente en la historia de la capital de San Juan, siendo cordobés. Los planes van a seguir, la intención mi va a poner riesgo por goteo en todas las casas de los capitalinos, con créditos del BID, y bajando la tasa, no cobrando la tasa municipal de impuestos a todos los capitalinos, en un 50%. Voy a sacar los trapitos de la calle, no voy a permitir que tiren agua en cualquier lado, pero muy por el contrario, lo vamos a incorporar a lavaderos existentes con convenios con la municipalidad, o vamos a crear algún tipo de lavadero municipal. Pero los vamos a educar, los vamos a insertar en la sociedad, vamos a ayudarlos a que terminen sus estudios, y ver qué necesidades tienen, pero los vamos a ordenar en su trabajo, no solamente personal, sino también en su dignidad propia. Es un trabajo que hay que hacerlo desde el punto de vista social, pero no van a existir más en las casas. Yo voy a dejar los empleos de la planta permanente de la municipalidad, que son 1.600, hay cargos políticos aproximadamente 65 a 80, pero a esos empleos de planta permanente vamos a hacer dos cosas. Primero, lo vamos a jerarquizar y lo vamos a categorizar. Vamos a ver quién es quién y qué capacidades tienen. Lo segundo que vamos a hacer es sacar los 938 ñoquis que tiene la municipalidad que cobran entre 120.000 a 400.000 pesos. Esas personas las vamos a sacar, porque eso es mucho dinero por mes que se va a ahorrar. Son cargos políticos que han salido puros y exclusivamente para esta casta castellarse en el poder. A partir de esa reestructuración vamos a ahorrar dinero, entonces vamos a poder encarar distintos. Voy a cerrar. Espérese que tengo dos cositas importantes. Sí, adelante. Cerrar las cuatro venidas para evitar el tránsito vehicular de 8 a 13, promover la caminata, el uso de bicicletas y movilidades eléctricas. Desde ya le digo a todas aquellas personas que tienen propiedades fuera de las cuatro venidas, yo soy intendente de Piscinas Esplaya porque vamos a necesitarlas. Es un buen negocio, va a ser un buen negocio para ellos. Extender la peatonal de San Juan en los cuatro puntos cardinales incluida la plaza 25 de Malvo como área peatonal directamente. Trabajar con el centro empleado de comercio en el cual ya le ven a propuesta. Les voy a sacar el 50% de los impuestos pero van a tener que mejorar sus veredas y sus cordones. Situación que nosotros vamos a mejorar en toda la periferia de la capital, de la periferia del centro. Vamos a faltar todas las calles y todos los cordones. No va a quedar uno sin arreglar. Pero en el centro de San Juan lo tenemos que volver a ser atractivo. Para esto vamos a trabajar de la mano de la cultura. Voy a firmar un acuerdo con la escuela de arte. Vamos a pagarles a esos chicos que estudian la escuela de arte en la inscripción pero van a tener que escribir la historia de San Juan en todas las paredes que haya en la capital. Vamos a preservar la raíz sanjuanina básicamente. Nosotros vamos a establecer también parámetros muy claros en las contravenciones urbanas, ecológicas. Vamos a penalizar a aquellos que tienen una colilla de cigarrillos en el micro, macro centro o donde se detecte la contravención. Y la vamos a penalizar con, suponete, 5.000 mangos, si tirás un papel 10.000, si tirás un chicle 15.000, si no tenés plata no te calientes, venía a laburar un día, dos días, tres días en la municipalidad pero esa no la hacen más. Cortita. Nos vamos a educar, vamos a hacer una municipalidad para los próximos 20 años. Vamos a trasladar el edificio de la municipalidad, mi idea es hacer un troque con la provincia que, ubicarlo en el parque básicamente atrás del auditorio en Contegrán, ¿no? Hay una vieja estación de trenes que la vamos a reciclar pero ahí la vamos a llevar. Y también la idea, ¿no? De obtener aquellas casas que tienen deuda con la municipalidad en la periferia, en el distrito de San Parado, Trinidad, Concepción y Capital mismo, tomar esas casas, arreglarla, acondicionarla y llevar... Son dos ideas claras, o una sucursal de la municipalidad y si no la otra tener un Fortrax de municipalidad móvil cobrándole las distintas tasas de uso y viendo qué necesidades tiene el vecino. ¿Por qué le digo todo esto y le cuento todo esto? Yo ya entro en un tinte político. Mire, mi adversario directo es el actual, intendente Emilio Valstrocki que forma parte realmente de lo que yo considero el justicialismo que va a tener un voto en contra masivo en todo el país, el cual ha hecho una intendencia a mi criterio mediocre. El doctor Carlos Lorenzo, él puede hacer en el auditorio los festivales que quiera, llevar el elenco estable que tiene, pegar absolutamente en forma obscena pegatinas de afiche, folleto, pantalla. Mire, yo no he pegado un solo afiche, no voy a pegar, no salgo en una sola pantalla del elenco, ni tampoco van a ver un solo afiche tirado. Ni tampoco hago caminata, ¿sabe por qué? Porque eso forma parte de una política que nosotros tenemos que dejar en desuso. Ni le cuento los gastos, un palo sale por caquisicionalmente en una pantalla del elenco, donde salen estos tipos. Como la guita no es de ellos y la gastan, hermano, la gastan porque no es de ellos, es nuestra, es suya, de la gente que me está escuchando y mía. Es muy fácil gastarse la guita cuando no es de otro. Yo, mientras que ellos caminaban y le golpeaban al vecino la espalda saludándolo y creyendo que lo va a votar, el vecino de San Juanero es muy educado, por eso lo recibe. Durante tres años y diez meses no pasaron nunca, pasan dos meses antes a buscar el voto. A mí no me van a ver nunca. O le dan choripán en una esquina o pisas el otro y está bien que le han de comer porque ellos han creado el hambre. Está perfecto, la gente le va a ir a comer todo pero en realidad les va a votar en contra porque en estas elecciones que nosotros vamos a tener el 14 de mayo van a recibir la elección de su vida. La casta, no solamente Uñac o Gioja o Rego Cáceres Vallejo Arancibia todo eso forma una casta de sociedad implícita con dos figuras atrás la de Basualdo por un lado y la de Gioja arquestando algunas otras cosas. Esa es la realidad política de esta casta a la cual nosotros como sanjuaninos tenemos que tener bien individualizado a la hora de votar. ¿Quién vaya a ganar como gobernador? No lo sé. Pero yo les aclaro algo. Está hablando quizá con el futuro intendente de la capital de San Juan. Les voy a ganar a todos juntos. ¿Sabe por qué? Porque represento la voz de la gente y porque tengo una línea de conducta adecuada para esto. Yo no voy a tomar ninguna iniciativa que vaya en contra de la gran necesidad económica que vive la gente y no como estos tipos que se jactan de hacer bien las cosas parece que fueran los actribois sacándose fotos en las esquinas con las mismas caras y demás y no tienen en cuenta que la gente hoy la única necesidad que tiene es morfar comer. Así de simple. Subsistir. En este país hemos venido subsistiendo hace 40 años. Doctor, lo voy a llevar al plano de esto de lo que nos acaba de mencionar usted hace unos segundos. Habla de que en la actual gestión hay 65 cargos políticos pero también hay más de 900 denominados ñoquis aquellos que ñoquis totalmente pero son aparte de estos 65 que trabajan supuestamente. Los 65 de la plana política que lleva el intendente y estos 900 denominados ñoquis no tienen nada que ver con el pasante del contratado que lo vemos bajiendo la calle. No sabemos que función cumple. Están ahí. Cuando usted llega al poder le enchufan pobre Emilio Baistrock yo calculo que no es de Emilio pero le deben enchufar de algún lado la casta política los punteros políticos los amigos políticos y no sabe que otra cosa gana 300 lucas promedio cada uno de esos tipos por eso le decían 320 lucas 400 lucas por mes cada uno es un platón hermano sabe la cantidad de cosas que hace con eso y aparte lo que me extraña vos agarrá el ejercicio 22 23 en la página web está te invito a que lo vean 11.470 y pico de peso en el año vos sabés que a mí me encantaría tener el contador en la municipalidad porque le da exactamente lo mismo en el egreso cero ahora no mango muy sugestivo y después cuando vos te entras a detallar los ítems de los egresos te das cuenta de la sobrefacturación lo mío es mire yo tengo un eslogan y se lo digo a todos los empresarios que me están escuchando que quiero que trabajen con la municipalidad bueno barato y bonito nadie les va a pedir coima es imposible que pase eso dentro de la intendencia que yo voy a tener es así de simple una duda que me queda y que tiene que ver bueno justamente con todo lo que está exponiendo doctor bueno está bien vamos a sacar 900 contratados si usted llega a la intendencia va a disminuir en un gran porcentaje la cantidad de cargos políticos que tiene también la intendencia del señor Vastrosky no va a cobrar a los vecinos el canon que corresponde justamente a la tasa municipal para poner el sistema de riesgo el 50% la pregunta es todo esto que usted va a disminuir le va a alcanzar no cobrando canon tampoco inclusive manifestó a los empresas o comercios en la provincia de San Juan ¿cómo se va a financiar? simplemente con la coparticipación y la coparticipación sí señor alcanza y aparte no es que le saque el total del canon yo le aclaré que era el 50% de la tasa municipal en promoción al mejoramiento de vereda y cordones por parte en este caso puntual del centro de comercio de San Juan ¿está? doctor eso lo tenemos que hacer ¿qué hacemos con las empresas municipales mercado concentrador de abasto también conocida como la vieja y querida feria municipal servicios de abasto municipal le voy a dar una sorpresa a ustedes les voy a decir la sorpresa nosotros vamos a hacer una feria que está en condiciones distintas a la que está eso la feria parece un hipermercado manejado como un piojo cubre la libreta carnicero y un lápiz puesto en la oreja nosotros tenemos que embellecer esa feria tenemos que trabajar de la mano de los concesionarios de la feria y tenemos que replantear un cambio de ilicio y fundamentalmente dinámico y moderno no podemos salir teniendo la misma feria que hace 20 o 30 años nosotros tenemos que hacer de la feria un paseo familiar que puedan ir los chicos a jugar en un multiespacio y al mismo tiempo tengan las condiciones de modernación adecuada y al mismo tiempo sea la mamá y el papá haciendo las compras correspondientes en negocios que estén a la altura de la modernización que tenemos en otras áreas no podemos tener tener semejante de espiole y aparte ni le cuento la mugre que genera yo mismo digo entonces yo me voy a tomar el tiempo para en este caso comentarle que la idea mía en la feria es muy concreta yo voy a modificar todo eso voy a hacer un giro de 380 grados me voy a sentar con ellos y les dicen mire muchachos o caminamos hacia esto o no caminamos mire a ver cuánto garpan ustedes por medio a la municipalidad tráeme los números ahora ustedes tienen 15 días para tener un programa de modernización si no voy a licitar absolutamente todo con aquello que corresponda se acabó hermano nosotros yo les doy la oportunidad a ustedes que hace tiempo en algunos casos están ahí ustedes mismos salgan adelante nosotros yo los voy a ayudar yo los voy a apoyar yo voy a hacer la garantía del cambio si hacen falta ir a pedir unos mangos al BIT para un cambio pero hagamos una feria que sea realmente una belleza no le vuelvo a recibir usted va a un hipermercado manejado como un kioco con una libreta de carnet donde yo veo un montón de irregularidades desde el estacionamiento a la basura que se junta eso no puede existir en una ciudad moderna como es San Juan mire yo tengo muchos amigos estoy en Buenos Aires en este momento anoche me preguntaba este que lindo San Juan y como es San Juan le dije un paraíso yo vivo en un paraíso a ver contame me decían mira en 10 minutos estamos en todos lados los quilombos los arreglamos en la mesa en bar y los negocios también si te pasan en la calle tenés 50 que van a responder por vos como si fueras el marido o la mujer o un hijo o un amigo siempre hay alguien que te da una mano siempre cultivamos la familia el tiempo libre los amigos el café el paisaje lo disfrutamos en una hora somos muy deportistas nos enbedecemos generalmente con cosas simples y yo le dije para mí eso es el paraíso y ellos me dijeron tenés razón entonces si tenemos una ciudad con una calidad de vida distinta y en muy pocos lados sea la calidad de vida que tenemos este en el mundo lo estoy hablando y mire que lo conozco como la que tenemos en San Juan entonces nosotros tenemos que estar en el estamento capitalino vuelvo al tema de la intendencia por ejemplo con una feria acorde con el riego por goteo dejemos no yo lo escucho a Lorenzo y lo escucho mire sabe que me sorprende que uno en la vida tiene yo por lo menos estoy alineado con lo que siento con lo que pienso con lo que digo con lo que hago yo no puedo creer que Rodolfo Colombo en el 2007 haya sido diputado nacional por Cristina Kirchner y ahora se presente por junto por el cambio y que en el segundo término está Susana Lacea te das cuenta que es la casta mi hermano Daniel es la casta estos chicos se reparten los cargos y como no le hemos salido al cruce nada y ahora le hemos salido los que proclamamos la libertad porque te voy a decir una cosa la decisión más difícil en la vida de un ser humano es decidir ser libre y el acto de mayor nobleza de un ser humano es ser ser humano tenemos que caminar hacia el altruismo y el bienestar general en todos los aspectos es muy simple la cosa hablando de vida la intendencia la intendencia va a tener esos parangones permanentemente está claro hablando de libertad perdón de bienestar general doctor nos acaba de entrar un mensaje en donde nos consultan de qué plan tiene para generar trabajo si es que se puede generar trabajo desde el municipio de la capital bueno nosotros lo que vamos a hacer es un ordenamiento interno primero vamos como le decía a sacar a estas personas que tienen cargos políticos y su niño segundo vamos a jerarquizar y recategorizar los empleados pero voy a promover los retiros voluntarios del personal que tenga menos de 5 años de antigüedad en la municipal y de 10 años y vamos a incorporar gente en áreas específicas ecológicas urbanísticas económicas administrativas y tecnológicas nosotros en esas áreas vamos a incorporar gente y voy a tomar algunos de los planes porque qué pasa con los planes mire yo los veo la capital tiene el plan yo voy a tomar todos los que pueda supongamos 300 400 500 personas y vienen y cumplen un horario 8 horas mire yo lo he visto en 2 horas limpian la plaza y después se sientan a tomar café y comer tortitas no mira vení 2 horas laburá después andate a ganar más plata donde puedas trabajar pero a toda esa gente le voy a dar un año en un año ustedes me tienen que presentar un proyecto de cooperativa ¿está? y nosotros vamos a ver qué servicios nos pueden brindar en el aporte que quieran darnos y ver qué tipo de contratos y vamos a retirar los planes van a quedar los que realmente sirvan y laburen porque el trabajo dignifica no es solamente el ingreso genuino de un dinero es también una dignificación de la persona en definitiva y el trabajo en este país últimamente ha estado invadido por los intereses no solamente políticos sino económicos muchas veces ¿no? como el caso Gnocchi por darles un ejemplo ¿qué hacemos con incorporar gente? ¿qué hacemos con el eco? ya que bueno otra empresa municipal que tiene que ver justamente con dejar de circular vehículos en las cuatro venidas ¿no? sí la tendrán que estacionar por fuera de las cuatro venidas número uno número dos yo le quiero decir la realidad de hoy es que ahora estacionan al 90 grados antes en 45 estacionan al 90 para poder cobrar más pero achican la brecha de calzada de tránsito nosotros vamos a tener un sistema por la página web de la municipalidad donde va a salir el 50% del costo de lo que hoy cobra el eco y va a salir eso si la tasa municipal correspondiente a cada capitalino en este caso está al día ¿está? y en el caso que no sea capitalino le va a salir el 50% también son cosas claritas que tenemos con relación a esto y le aclaro más la idea la idea nuestra del eco es normatizarlo desde el punto de vista de beneficio al ciudadano no desde el punto de vista de negocio para la municipalidad lo mismo que eso se haría los fines de semana y feriados teniendo en cuenta que bueno durante la pero nos acaba de decir de que no va a permitir la circulación de los vehículos en la corta avenida por supuesto entre las 8 y las 13 horas le acabo de decir de lunes a viernes entre las 8 y las 13 horas y vamos a ir viendo prueba y error y en este caso para ver si lo podemos ampliar a la tarde pero usted vaya al centro al micro centro y al macro centro dentro de las 4 avenidas a tratar de estacionar un coche o a tratar de salir ileso es imposible si efectivamente la materia de vehículos es imposible y le digo más vamos a sacar los perros y los gatos fundamentalmente del micro y el macro centro y del medio capitalino usted sabe que hay un hogar de perros y gatos ya establecido vamos a hacer un vínculo inclusive vamos a tratar de hacer hasta un cementerio de esto y ayudarlo económicamente para sacarlo porque también es un problema los perritos se cruzan voltean una moto la producen un choque problema un quilombo entonces hay que darle soluciones claras en este aspecto a la gente y la idea nuestra es esa yo por qué lo digo porque mire yo la mejor manera de haber desarrollado estos planes con un grupo de gente que está joven menos de 35 años le aclaro el equipo que tengo yo creo que los jóvenes está la esperanza y la este fundamental del cambio entonces por qué le digo todo esto porque tenemos que insisto tener una visión a través de los jóvenes muy espontánea muy creativa yo creo que los jóvenes nuestros generacionalmente son muy creativos y muchos de estos planes son los hemos desarrollado con ellos y realmente hemos encontrado soluciones alternativas muy buenas y una cosa que me estoy olvidando voy a poner los DEA que son los cargos de desfibriladores computarizados automáticos en distintos puntos de la ciudad donde hay mayor concentración de gente de acuerdo a horarios y estamos analizando la presencia de algunos drones que nos permiten llevar este tipo de aparato en forma urgente en 30 segundos hasta 2 kilómetros pueden andar y con un sistema operativo para indicarle a la persona que circunstancialmente esté con alguna persona desvanecida y demás y está con un paro cariorespiratorio y guiarle son medidas tendientes a tener una capital de lujo que es lo que queremos nuevamente no le digo no va a haber una sola vereda porque lo mío es ambicioso en serio lo mío es decir no va a haber una sola vereda rota no va a haber solo cordón roto esto es algo claro y no va a haber ¿sabe por qué? porque la plata va a estar si no la roban va a estar que es lo que ha pasado hasta acá acá los negociados los chicos y mantener el poder se han significado las sobrefacturaciones a través del gasto público y es lo que yo justamente les voy a atacar los voy a sacar les voy a reducir y realmente van a tener que concientizarse todo porque mire yo puedo tener las mejores ideas pero si esto no lo hacemos entre todos los capitalinos estamos listos yo un intendente de oficina no voy a hacer yo pongo los pantalones corto todas las mañanas y salgo a correr y voy a salir a correr para ver si están haciendo las cosas como las tienen que hacer la última con respecto al servicio fúnebre municipal ¿qué plan tiene para el mismo? una en dos le hago dos preguntas en una servicio fúnebre municipal y las empresas municipales ¿son superhabitarias? es decir ¿dan superhabit o son deficitarias? bueno mire lo primero que vamos a establecer empezando por el cementerio ya no tenemos lugar para los difuntos no tenemos lugar entonces vamos a tener que planificar o bien comprar parcelas en cementerios parques y en cuanto al servicio fúnebre vamos a ver si es rentable o no y si no es rentable lo vamos a cerrar punto o si no lo vamos a concesionar a una empresa privada que le quede un rédito a la municipalidad a través de esto pero no podemos seguir teniendo este o algo deficitario y que encima nos cuente plata y que encima la practicidad de un hecho tan importante como la muerte en la vida sea un problema que es lo que pasa actualmente eso lo vamos a cambiar totalmente y para esto estamos estudiando aquí en nosotros te resulta que hay un convenio con el ministerio de desarrollo humano y social ¿sacuá? que mandan a las personas que no las reclaman que tengan un velatorio digno un entierro digno pero se sacan un problema de arriba y la muerte no es un problema es una situación de vida que hay que solucionar de los que quedamos vivos por el difunto entonces vamos a ver realmente si hacemos un servicio fúnebre acorde a las necesidades y si es rentable yo no creo que ni la vida ni la muerte tenga que pasar por la rentabilidad pero si tiene que pasar por lo menos que no sea pérdida económica para los que quedamos entonces hay que buscarle la vuelta en este aspecto lo mismo que con el banco de sangre o el centro médico de la municipalidad lo primero que voy a ver es a ver qué tipo de estudios tenemos 40 profesionales ahí no entiendo que lo único que sacan es sangre no hermano eso depende de salud pública ustedes quedan a cargo del control de RT de los empleados municipales y un sistema de auditoría en base al ausentismo circunstancial que tengan los empleados controlar que la actividad de la RT se cumpla que las normas de bioseguridad se cumplen y demás y esa es la función el resto cerramos nosotros no somos salud pública no somos un hospital ni siquiera tenemos médicos que asistan y si los tenemos cuántos asistan nadie nadie va el resto es que tenemos la carga de tener médicos y quizás odontólogos y no a ver nosotros tenemos que cumplir con la función que tenemos que cumplir un centro médico municipal teniendo el hospital a tres cuadras lo podemos tener esto lo vamos a estudiar y a rever porque sinceramente lo más probable es que lo saquen por último le hizo mi compañero la última y ahora se la hago yo y tiene que ver con algo que también funciona y que depende del estado provincial pero hubo un gobernador que le tiró la pelotita a todos los intendentes en la provincia de San Juan y es la seguridad con las denominadas policías comunitarias ¿qué hacemos con ellos? hay que aclararle a la gente del vecino la seguridad depende de la provincia de San Juan de la policía de la provincia de San Juan ¿qué creo que tenemos que hacer nosotros en esto de básicamente tenemos que tener un cuerpo de prevención de delitos quizás con el sistema de CIFEME de cámara y demás y creo que debemos hacer algún tipo de convenio con la policía y fortificar por lo menos en el medio capitalino la idea que yo tengo en algunos horarios la presencia de policías pero pagándole adicionales tranquilamente y nada de que si hay un delito como usted hace unos 10 días atrás un pendejo de 16 años estuvo en vilo a todo un barrio y resulta que tuvieron que poner un destacamento al frente pero condicionaban a los agentes mire no le vaya a pegar un tiro de la cintura para arriba tiene que pegarle la cintura para abajo porque si no no sirve yo me pregunto alguien que delinque va a hacer un asalto y va con un arma usted se cree que le va a pegar el tiro de la cintura para abajo le va a pegar el tirón donde quiera porque va dispuesto a todo entonces la historia pasa por adicionales en la capital pagados por la municipalidad y decirle al policía trabaje tranquilo usted es personal idóneo tiene que salvar la situación tiene que prevenir el delito y si hay un delito en curso actuar actúe como corresponde y si le tiene que pegar el tirón pégase el donde corresponda pero no es una cuestión de que ponga en riesgo a la gente del medio capitalino en este caso o cualquiera y tenga que en una situación extrema ver que pobrecito el delincuente saca un arma ah no para a ver le apunto abajo la cintura son muchas cosas para un segundo para tomar una decisión en un segundo entonces yo creo que hay que plantear primero prevención y segundo presencia policial y en lo que se refiere a la municipalidad dentro de esto bueno tener adicionales que fortifiquen el sistema de seguridad policial yo tener un cuerpo policial municipal no esto se lo digo con todas las letras no puedo tener una guarda municipal de prevención ecológica urbanística de contravenciones de higiene y demás pero una guardia policial policía municipal no voy a tener doctor le agradecemos por su tiempo y su atención y obviamente lo vamos a estar consultando antes de las elecciones que tenga muy buenos días y muchísimas gracias por su atención nuevamente muchas gracias a ustedes les mando un abrazo grande gracias muchas gracias fue el señor o el doctor Gonzalo Medina candidato a intendente por la capital Daniel bien